Tú no te crees Disabee, what's my name? Fist this world with me Woundless fences Rebell and start with me Or blow away what makes us feel Woundless, run in base, in destruction Woundless, do it waste, you lie You're the empty trap, the source of response to the soul Woundless, diswwiß, you're the empty Woundless, the source of response to the soul Woundless, diswwiß, dis personnel Destor El peor y el rey El peor y el rey Destor Destor Deserfate El peor y el rey Take this world El peor El peor El peor El peor El peor El peor y el rey 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 El peor y el rey